bueno amigos corriendo pero vean cómo está por acá y como es viernes yo definitivamente les quiero mostrar cómo está la capital chapina bienvenidos a caminar guatemala bueno les quiero decir que vamos a tener un montón de festividades el lunes para la celebración de una virgen a la virgen de guajalupe amigos yo creo que sí igual voy a chequear el calendario es que ya ven pues ya ven que se le pasa bueno las celebraciones pero no si voy a chequear el calendario amigos va a estar bien alegre igual les quiero compartir cómo está la noche por acá desde el trébol guatemala les quiero contar que pasé caminando hace unas horas y pues yo sabía que va a estar bien bien congestionado con el tráfico porque pues toda la tarde estaba así amigos bien aquí está la avenida bolívar bueno yo voy a caminar un poquito aquí por la roosevelt así les comparto cómo está la noche de todos modos voy en esta dirección y bueno el otro lado está el guarda amigos que que pues el guarda está bastante ocupado también en esta época del año bueno relativamente es temprano son las 7 20 la verdad es que yo veo mucho más tranquilo el tráfico en este momento amigos bueno aquí a este lado es la parada de autobuses amigos pues por ejemplo si uno fuera a misco aquí estaría esperando uno la san juan también y pues ya se va uno en esa dirección y pues ya se va uno en esa dirección la verdad es que por un momento me pareció que el tráfico había disminuido pero no no lo creo está bastante pesadito vamos a ir un poco adelante y vamos a ver cómo está bueno amigos así estamos a las 7 25 de la noche en la capital guatemalteca bueno los voy a traer conmigo a caminar esta área del trébol a saber que para la zona 3 también está se está incrementando el tráfico conmigo bueno bueno Bonita noche amigos, muy bonita. Andamos toda la tarde caminando haciendo ejercicio. Vamos a subir un poco la pasarela para ver cómo se ve desde arriba. Un saludo desde el trébol para todos en cualquier parte del mundo amigos. Bueno y desde la pasarela amigos, así se ve la noche acá. Bastante helada por cierto. Ya se ha incrementado el frío también. Ok. Hola, hola. Bueno recuerden que esa dirección está al hospital, así es que bueno, suerte al que va ahí. Va a ser una caminada rápida por esta área amigos. Para compartirles la increíble noche de viernes en la capital Chapina. A las 7 y 20. Aún es temprano. Vamos. Bueno. Vamos a aprovechar que todavía tengo bastante calor. Tiene bastante energía, así que voy a caminar un poco más y los traigo conmigo, ¿qué les parece? Bueno amigos, ya que ando por acá, voy a... ¿saben qué? Me dio un poco de acidez. Comí mandarinas y me dio acidez, así que voy a aprovechar y voy a comprar unas pastillas aquí para la acidez. Bueno, sí, para los que ya tienen años de no estar en Guatemala, las banquetas sí, sí están tomadas, amigos. Así es que no, no se puede caminar. No se puede caminar en la gran banqueta porque ya está apropiada, amigos. Pero bueno, yo creo que así ha estado por muchísimos años. Bueno, vamos a pasar a la farmacia y seguimos en un momento. Pues la verdad, amigos, que ya el tráfico ya se puso bastante normal, muy fluido. Hace un momento pensé que iba a estar bien pesadito, pero no, por lo que veo ya está fluyendo. Bueno, pero igual siempre es un gusto mostrarles cómo se pone por aquí, por el trébol. Así es que, pues que estén bien, si les gusta, suscríbanse, compartan y gracias por el apoyo. Vamos a grabar un poquito más adelantito. Les voy a mostrar cómo está la noche. Se nos acaba el 2022, amigos. Bueno, vean, ya está bastante relajado, amigos. Es que saben que también el trébol ya todos los negocios se están yendo, creo yo. Bueno, es que muchos de los negocios de abajo ahora están en la pasarela, amigos. Aquí es el punto de hacer negocio. Bueno, vamos a dejarlo por aquí por hoy. Espero que les haya gustado, otro día seguimos caminando. Bueno, vamos a caminar por aquí. Porque aquí hay una calle que siempre se pone al tope en estos días, amigos. Vamos a ver. Que no la he visto de noche, el otro día la vi de día. Bueno, ahorita no hay mucha clientela, amigos, pero de día es un gentío acá. Aquí se llena de día, amigos. Pero igual, quería verla de noche, ya veo cómo se ve de noche. Amigos, es que andaba viendo el paso a desnivel, el puente. Ya va bien avanzado. Y pues que así de esa forma aprovecho a ver cómo va. Así decido qué día paso por acá. Pero ya la estructura está bien avanzada. Si puedo, se las muestro. Porque pues esta es una caminata rápida hoy viernes, amigos. Pero está tan agradable. La temperatura ya bajó. Estamos más o menos ahorita como a unos seis. Y pues está soplando el viento muy fresco. Eso hace que esté un poquito más frío. Estoy seguro que va a empezar a caer y a caer la temperatura. Y vamos a obtener el frío que siempre obtenemos en estos meses, amigos. Pero bueno, ya eso ya es habitual en la capital guatemalteca. Mientras tanto, espero que estén disfrutando el video. Y si lo están disfrutando, suscríbanse. Compartan Guatemala. Voy a tratar de caminar todos los viernes por aquí. Y por otras avenidas de la ciudad. Vean, allá está el puente. Hace un momento me fui caminando hasta allá, amigos. Pero no solo ahí, en la esquina. Va la obra esta ya bastante avanzada. Esas columnas desde aquí no se ven. Pero sí son bien grandes, amigos. Son súper grandes. Un abrazo. Que estén bien. Hasta el próximo. Muchísimas. Muchísimas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!